Nos vamos a los chismes, espectáculos, ya está Maritza con nosotros. ¿Cómo está la muñeca? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, hola, estamos muy bien, y de buenas, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy bien, te están mandando muchos besos y abrazos y apapachos, ¿eh? Ay, saludos, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, les tengo mucha información del mundo del espectáculo. A ver, platícanos. Y mi querida Ceci Grimaldo, pues déjenme platicarles que pues ya emitieron, pues se puede decir que ya está en prisión, este, pues este Eleazar N, ¿verdad? El actor que participó en varias telenovelas, y bueno, pues el día de hoy se ha dado a conocer que él va a estar recluido durante dos meses aproximadamente, en lo que se esclarece en toda la ola de denuncias, porque déjenme decirles, Ceci Grimaldo, que a raíz de esta denuncia que puso Estefanny Valenzuela, pues comenzaron a salir las exnovias, y bueno, pues ya le están diciendo desde, están sacando los trapitos del sol de Eleazar desde el dos mil catorce. Entonces, pues sin duda alguna, pues va a ser un proceso bastante largo, y pues es lo que estaremos, pues llevando a cabo esta información. Por lo pronto, pues ya pasó a ser como, como ya lo escucharon ustedes, pasó a ser Eleazar N, porque él está ya en un proceso legal. Por otra parte, mi querida Ceci, les quiero platicar acerca de la cantante Gloria Trevi. Fíjense que a través de sus redes sociales compartió un video, pues en el que invita a los hombres a la no violencia, a que también se unan a esta iniciativa, a iniciativa, perdón, de violencia de género, y pues comenzaron las personas, ya saben, luego, luego, las críticas, más que nada, ¿por qué? Porque ella enfrentó hace algunos años un proceso por este trata de blancas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el video de Gloria Trevi, el cual compartió en sus redes sociales. Cuando una mujer aguanta y se queda callada, hay un sector de la sociedad que la considera culpable, cobarde o incluso leal. Cuando una mujer denuncia, hay autoridades que la consideran exagerada. O sea, golpear a una mujer y morderla en la cara no se consideran lesiones graves. O sea, ¿hasta dónde tenemos que aguantar las mujeres? Maltratar a una mujer es maltratarnos a todas. Ella soy yo. Bueno, pues ahí tenemos parte de lo que estuvo compartiendo Gloria Trevi. Déjenme decirles que, pues la gente, pues lo estuvo calificando como que, más que nada por la situación que se está viviendo con Eleazar, pero sí dijeron así como que, oye, pues tú no opinas, ¿verdad? Yo digo que cada quien es libre de opinar, pero bueno. Por otra parte, mi querida Ceci, les tengo que contar una notición que yo cuando la escuché, me fui para atrás porque ya hay una heredera universal del príncipe de la canción José José. ¿Y quién creen que es? ¿Quién? No es Sarita, no es Sarita mamá, es nada menos que Anel Noreña. Yo me fui para atrás cuando escuché sobre esta nota porque ella es la heredera universal del príncipe de la canción José José, su segunda esposa y a la cual dejó como, pues, heredera absoluta. Luego de darse a conocer el testamento, mi querida Ceci, Anel fue a, se podría decir que, a pasar todos estos bienes a nombre de sus dos hijos que son Marisol y Pepe Sosa. Y bueno, pues sin duda alguna, pues dice uno, ¿qué va a pasar con Sarita? Hay que recordar que hay propiedades en Estados Unidos, pero sí se menciona mucho de que qué va a pasar con esas propiedades y si van a apugnar este testamento. Ya les estaremos comentando. Por otra parte, les tengo que contar acerca de Emanuel Mijares, que ha estrenado una producción discográfica muy ad hoc a la época. Feliz Navidad, en el cual, pues, ha invitado a varios artistas para participar, entre ellos, pues, nada menos que su hija Lucerito, que bueno, se ve que la chamaca lo trae, pero sí marcando el paso, porque, pues, ahí en una conferencia de prensa que tuve la oportunidad de presenciar, pues, en todo momento demostró que su hija es la que le dice, mira, papá, debes de hacer esto, debes de hacer lo otro. Y sí menciona mucho de que su hija Lucero, pues, va a ser parte importante en su música, ¿verdad? Así que qué bueno que Emanuel Mijares, pues, esté, pero sí bien checadito por la hija. Y ya para finalizar, mi querida Ceci, fíjense que les quiero contar que se han unido nada menos que tres artistas. Alan, ex integrante de Magneto, Héctor de Mercurio y también Samo. Estos tres artistas para realizar un concierto que se titula World Voices. Y bueno, pues, resulta que cada uno, por separado, está realizando un concierto. El fin de semana se llevó a cabo el concierto de Samo. Y bueno, en los próximos días, el 14 y el 21 de noviembre, cada uno va a estar realizando sus conciertos. Pero sin duda alguna, pues, es algo que debemos aprender a disfrutar hoy en la actualidad, mi querida Ceci. Porque todavía no tenemos conciertos, no tenemos eventos. Entonces, los podemos disfrutar desde la comodidad de nuestra casa. Y pues, qué mejor hacerlo con esos conciertos interactivos que nos ofrecen los artistas. Pues, es parte de lo que les ofrezco el día de hoy en materia de espectáculos. Buenísimo, los chismes. Muchísimas gracias, Maritza. Cuídate muchísimo. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, que estés bien. Bye. Bye. Bueno, pues, estos fueron los espectáculos.